Buenas noches, queridos amigos. Hoy tenemos un tema interesante. Les doy la bienvenida en las pantallas de sus receptores de YouTube. Hoy tenemos tres ratones mortales. ¿Qué músculos no debes estirar bajo ninguna circunstancia si valoras tu vida? Primero, veamos cuánto estás preparado. Verificaremos si conoces estos músculos, si sabes que no debes estirarlos bajo ninguna circunstancia e intenta escribir estos tres músculos en los comentarios. También dale me gusta a la suscripción si aún no lo has hecho. Escribamos rápidamente. Espero que todos hayan escrito. Sigamos viendo. Entonces, amigos, ¿por qué no puedes estirar ciertos músculos? Porque la tarea de nuestros músculos es mantener un cierto equilibrio, participar en el movimiento. Por ejemplo, mira esta construcción. Si tenemos, por ejemplo, aquí en la cabeza arriba, aquí abajo, aquí, ¿qué hay allí? Caderas y piernas. Y aquí todo debe estar equilibrado. Hay músculos que en nosotros detrás realizan su función con éxito. Hay músculos que adelante también realizan con éxito su función. Y a los lados, a la derecha, a la izquierda. Y cuando tenemos un cierto desequilibrio, por ejemplo, un músculo se debilita, otra se vuelve relativamente más fuerte. Por ejemplo, nuestra posición de la cabeza cambia. Ahora hablaremos precisamente sobre la cabeza y discutiremos toda la parte inferior del cuerpo. La eliminamos para no distraerte. Lo que está debajo del hombro, debajo del hombro. Y aquí está cerca. ¿Ves la imagen anatómica? Ideal. No. Ahora haremos otra para que incluso así. Veamos desde aquí. Mira. Primero tenemos los músculos. El grupo muscular detrás del cuello. Se llama el grupo del extensor largo del cuello. Pero este es un grupo muscular. Los músculos abdominales entran. Los músculos largos. Los músculos del cuello. Pero el grupo general se llama el extensor largo del cuello. Los músculos son poderosos. Comienza aquí desde 4 o 5 vértebras cervicales. Y todo esto, este lugar lo cubre. Pero por lo general puede estar completamente ausente. Puedes, así, con el dedo, a través de esta, esta consistencia gelatinosa, en la que los músculos se han convertido. Tocar, incluso puede ser, estas, estas articulaciones. Aunque el músculo debe ser de este grosor. El grosor de este músculo. Para saber cómo. Cómo es. Como una salchicha. Como un queso. Pero, ahumado. Como este grosor. Debe ser de este músculo. A la derecha y a la izquierda. Así. Pero de ninguna manera. O aproximadamente. Como esto. Como esto. Como una moneda de 5 rublos. O 10 rublos como 10 rublos en general. El grosor debe ser como una sardina. No. No como una salchicha. Como una salchicha. Si el grosor de este músculo es tal, entonces eso, en principio, será suficiente para sostener el peso de la cabeza. Y adelante, aquí tenemos el músculo escaleno. Anterior clavicular external. Y debe haber un equilibrio entre estos músculos. Aquí tenemos la cabeza. La nariz. Aquí, como saben, se encuentra el ojo. La boca. Y correctamente, aquí está la oreja. Todo se observa anatómicamente. Aquí tenemos la lordosis cervical. Aquí tenemos los hombros. Y aquí tenemos los músculos de la espalda. Justo de lo que estábamos hablando. El largo extensor del cuello se encuentra aquí. Y adelante. Aquí tenemos un grupo de músculos. Que son antagonistas de los largos extensores del cuello. Estos son nuestros músculos escalenos. Aquí. Y el músculo esternocleidomastoideo. Dos músculos al frente. Y nuestra vida es tal que pasamos mucho tiempo contigo. Mirando hacia abajo aquí. Y surge un cierto desequilibrio muscular. En el que la tensión de los músculos delanteros y traseros se vuelve desigual. Y surge un deseo patológico de estirar estos músculos traseros. Porque debido a la posición de la cabeza cuando miramos hacia abajo contigo, el músculo está simultáneamente estirado y en constante tensión estática. Y esta tensión estática la siente aquí, en el cerebro, ¿verdad? Y el cerebro va así. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tal impulso. Y en el cerebro surge el deseo de estirar, 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 envía aquí. Así es como ocurren las transmisiones nerviosas. Pero este deseo es patológico, te lastima, destruye tu músculo. Porque si empiezas a estirar este músculo, si empiezas a alargarlo, entonces esta lordosis en el cuello, que existe, poco a poco se enderezará y luego se convertirá en sifosis. Tu cuello se doblará completamente hacia el otro lado. Por lo tanto, el primer músculo, como habrás adivinado, que bajo ninguna circunstancia debes estirar, son nuestros largos flexores del cuello. Así es como sucede tu vida. Siempre miras hacia abajo, no miras al cielo. Miras a la tierra hacia abajo. ¿Por qué? Necesitas mirar hacia arriba, al cielo. No mires. Siempre miras hacia abajo. También debes mirar hacia adelante. Hacia adelante y hacia arriba. Mira hacia abajo de vez en cuando para no tropezar. No te distraigas. El primer músculo es el flexor largo del cuello. El segundo músculo. ¿Te interesa saber cuál es? ¿Dónde está el peligro? ¿No lo dijeron? Hablaron de ella, pero no dijeron dónde está el peligro. Simplemente no mires hacia abajo. Aquí mismo. Si sigues estirándote, te dolerá aún más. Tu cabeza empezará a doler aún más. Luego tu cabeza empezará a dar vueltas. Aquí aparecerá un espasmo de los flexores cortos del cuello. Porque a menudo están tensos. Y cuando estiramos aún más este músculo, se tensa aún más. ¿Y qué más? Bueno, en el peor de los casos, una disfunción del cerebro. Pero eso ya es. Tienes que esforzarte. Así que, amigos, este fue nuestro primer músculo. Pero no es solo eso. Hoy también te diré qué no debes estirar. Entonces tendré que mostrar qué debes estirar al final. ¿Qué músculos son mejores que estos? El primero, entonces, es el estiramiento largo del cuello. ¿Cuál es el segundo músculo? El segundo músculo es así. A menudo nos encontramos en esta situación. Vemos, por ejemplo, en el espejo a una persona así, vemos que un hombro está más alto que el otro. ¿Qué significa eso? Este hombro está más alto y necesitamos bajarlo. Inmediatamente surge el deseo de bajar este hombro porque parece que está levantado. Entonces necesitamos empezar a estirar estos músculos, hacer este músculo más largo, para que permita que el hombro baje. Pero a menudo surge la situación opuesta. Aquí, si vemos con ustedes que este hombro está más alto y este más bajo, necesitamos con ustedes no intentar bajar este hombro que se ha levantado. Necesitamos levantar este hombro que ha bajado porque con la edad, con el tiempo, todo comienza a caer lentamente. Así que comienza a caer hacia abajo. Y a veces sucede que un hombro simplemente hace esto antes que el otro. Y luego el otro también caerá. Así que si tienes un hombro que ha caído, no te apresures a bajar el segundo. Con el tiempo también caerá. Espera. Es mejor levantar el que ha caído. Estos músculos que sostienen ambos hombros arriba. Estos son nuestros músculos que levantan la escápula. Sostienen la escápula al nivel necesario y no la dejan caer. Si empezamos a estirar estos músculos, como regla, la tensión en el trapecio se siente con ustedes y quieres estirarlo. Cuando estiramos a tiempo, también se alivia la sensación de tensión. Pero luego se vuelve aún más fuerte. Diez veces más. Cinco veces más el dolor aparece aquí de nuevo. Por lo tanto, aquí también se necesita entrenamiento. Aquí necesitamos entrenar estos dos músculos. El trapecio superior y el músculo que levanta la escápula. Ahora procederemos contigo. Entonces, quería mostrar tres músculos que no se pueden estirar. Pero ya he mostrado dos. Eso es suficiente. Ahora mostraré cómo entrenarlos. ¿Qué hacer para evitar esto? Estos músculos. Por eso, porque no necesitan ser estirados. Ya lo entendiste. Ahora, sin estirar, entrenar al revés. Necesitan ser levantados. Y ahora comenzaremos este entrenamiento contigo. Primero, este es un entrenamiento para el flexor largo del cuello. Para no morir de un derrame cerebral. Este es un entrenamiento. Levantas la escápula para que los pulmones se muevan libremente. Porque si los hombros caen, los pulmones no funcionan. El corazón no funciona. La presión aumenta. El intestino no funciona. Después de todo. Y los músculos de la vida, hoy, los descubrimos contigo. Entonces, amigos, ahora es el momento para finalmente entrenar estos dos músculos, que nos proporcionarán vida hasta la vejez. Pero en un estado de juventud, para que nada duela y nunca nada duela. Lo primero que haremos contigo, contigo, son estas escápulas caídas que impiden que los pulmones, el corazón, los intestinos, todo funcione. Los levantaremos contigo hacia arriba, cerca de la pared. Es muy cómodo hacerlo. Primero, comenzaremos contigo con los músculos que están detrás. Y sostienen la escápula aquí, detrás. Esta es la trapecio superior. Para entrenarla, pon tus manos en la pared. En este caso, no te acerques completamente a la pared. Detente. Pero aproximadamente. Pero a la distancia de al menos el ancho de un pie, te levantas, pones tus manos, los codos para que vayan hacia atrás. Aquí y en esta posición, ahora comienzas a levantar ambos hombros hacia arriba. Y con las manos, como ves, también deslizas. ¿Puedes hacer tus manos más anchas para que sea más cómodo para ti? Aquí, levantaste, bajaste, levantaste, bajaste. En este ritmo haces. Diez repeticiones levantamos. Bajamos. Levantamos. Bajamos. Si las escápulas no se mueven en absoluto, para restaurar este movimiento, tomas este rodillo, lo pones aquí y ahora con tus manos. Lo aprietas, lo aprietas, y ahora comenzamos a levantar tus hombros hacia arriba. Y al mismo tiempo movemos el rodillo así. Levantaste, bajaste. Aquí puedes mirar hacia abajo o hacia adelante, como te sea más cómodo. Y hacemos tales dos o tres enfoques. Diez veces estás entrenando tu trapecio superior, que normalmente no usas en la vida cotidiana, por lo que el hombro comienza a caer demasiado hacia abajo. La curvatura también aparece demasiado fuerte de esto. Ahora el segundo músculo que nos sostiene la escápula también tiene dos variantes de ejercicio. Uno es simplemente te levantaste, pusiste tus manos así, las palmas en la pared. Esto es lo mismo. Levantamos y bajamos. Aquí lo principal es bajar lentamente. Y dos con el rodillo haces lo mismo. Lo pusiste. Pero esto es para eso. Para aprender a hacer el movimiento tú mismo. Este rodillo es perfecto. Levantaste, bajaste, levantaste, bajaste. La peculiaridad aquí es que el hombro se levanta. ¿Ves? Se mueve hacia adelante desde la oreja, aproximadamente hasta el nivel del hombro. Necesitas levantarlo. Este es el segundo músculo que sostiene nuestro hombro hacia arriba. No lo deja caer. Y también ayuda al movimiento del brazo. Si este músculo deja de trabajar, también se produce una limitación de la movilidad del hombro, el movimiento en el cuello. Pero para la salud es malo, porque debido a la debilidad de este músculo, se desarrolla una limitación de la movilidad de la caja torácica. Toda la parte superior de las costillas prácticamente deja de moverse. Si se cuelga así, la escápula, el hombro, la clavícula, la escápula presionará las costillas. No les permitirá moverse. Bueno, y el segundo músculo es el largo extensor del cuello. Por supuesto. Tenemos entrenamiento de los músculos del cuello. Varias opciones. Mira. Ponemos las manos aquí. No en la nuca, sino un poco más arriba. Y comenzamos a hacer este movimiento. Miramos hacia abajo. Hacia adelante. Hacia abajo. Hacia adelante. Hacia abajo. Hacia adelante. Aquí estás entrenando la parte superior del largo extensor del cuello. Aquí. Aquí. No necesitas demasiada tensión. Estás demasiado resistente con las manos. Hacia abajo. Hacia adelante. Hacia abajo. Hacia adelante. Haces este movimiento hasta que te canses ligeramente. Hazlo pero. 10 a 15 repeticiones descansa. Luego otra vez. Y la segunda opción cuando cargas un poco bajo. 45 grados el músculo. Aquí ya estás haciendo presión. No hacia atrás. Hacia adelante. Sino con la mano un poco hacia un lado. Aquí. Y aquí ves. También haces el movimiento hacia abajo. Y aquí puedes. Puedes aumentar un poco la amplitud. Incluso puedes mirar hacia arriba. Y ya estarás ejerciendo presión por separado en los músculos derecho e izquierdo. Incluso en el músculo esternocleidomastoideo. Un poco participará en el movimiento. Así es como entrenas a partir de los músculos principales que mantienen la salud. La felicidad. La felicidad. La longevidad de tu vida. No permite que tus pulmones se detengan en la inhalación-exhalación. El corazón continúa latiendo correctamente. La sangre fluye por todo el organismo. Gracias a que nada impide que las palas se levanten hacia arriba. El largo flexor del cuello trabaja. No permite que la arteria vertebral se rinda. También la sangre llega correctamente al cerebro. Bueno, amigos. Nos sentimos mejor. Veo que los ojos ya están girando. Salud. Veo un brillo saludable. Bueno. ¿Qué estamos haciendo deporte? Damos me gusta. Dejamos comentarios. Escribe cómo te gustó todo. Hacemos deporte. Ayudamos a los padres y hasta nuevas transmisiones.